Quédate con Estudio Abierto Construimos un futuro con velocidad, tecnología y conexión para vos Apostamos por la innovación, el compromiso y el esfuerzo para brindarte la mejor experiencia Vive el mañana, hoy en nuestro stand de Expo Cruz 2022 ¡Viva! Creando conexiones con vos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT No hay nada mejor que disfrutar de un cóctel mientras realizas tu cuidado personal Ya sea un buen corte, un masaje o cuidado paseal Todo en un ambiente y servicio pensado para que el cliente disfrute de la mejor manera Con buena música, los mejores barberos y una atención esmerada en el cuidado personal Gentleman's Club, no hay excusas para no lucir mejor Sopocachi y Sánchez Lima, a media cuadra de la Plaza Avaroa Hola amigos, hola familia, ya terminé mi turno La que está en la torre es mi amiga Wendy Hoy les mostraré mi lugar de trabajo, vamos Vamos a recoger a Ritma Hola Ritma Ya llegaste, vamos a recoger a Wendy Vamos Hola Wendy, control como siempre, ¿nos vamos? Sí Nosotros hacemos que el teleférico funcione La formación técnica funciona ¿Está listo para esto? Esta mujer es la definición del terrorismo Hay miles de autos en esta ciudad y ahora, todos son míos Disparen Este sábado Rápidos y furiosos 8 A las 3 y media de la tarde ATV de película Cuando iniciamos esta aventura jamás nos imaginamos todos los corazones que tocaría Esta gira se ha vuelto tan grande como nuestra familia Por eso queremos decirles que Ahora la gira Polinesia es algo mundial Y nos llena de alegría saber que la magia de este show llegará a más corazones Nos vemos pronto para decirles eso en vivo ¡A la Polinesia! Quédate con Estudio Abierto Expo Farmacias 2022 Llegó a Bolivia Donde los gigantes de la industria farmacéutica Laboratorios, importadores de medicamentos Proveedores de medicamentos Farmoquímicos Equipos e insumos odontológicos Equipos de insumos médicos Cosméticos Centros médicos Instituciones Serán parte de Expo Farmacias 2022 Ya viene Morfeo Y luego El Alargue A cinco minutos de las once de la noche Llegó el momento de despedirnos Nuestro reencuentro el día lunes Que tenga un excelente fin de semana Y que tenga una muy buena noche Que descanse Este programa Llegó gracias a Viva Te conecta al futuro a máxima velocidad Veinticuatro de septiembre Doscientos doce años Mi Santa Cruz